La lluvia no impidió que este 15 de septiembre se realizara como ya es tradicional el desfile por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. Unas 30 delegaciones de diferentes centros educativos del cantón desfilaron por las principales calles. Cada año nos pulimos más, nos organizamos más, entonces que sea para el agrado de todos. Estaba sacando cuentas, 1.948 personas participando de lleno en el desfile. Solamente las delegaciones, más los que están trabajando solapadamente, hablamos de, qué sé yo, 2.500, 3.000 personas. Con un recorrido más corto que en años pasados, los estudiantes mostraron sus talentos tras meses de ensayos. Bandas, bastoneras, carrozas, forristas y abanderados estuvieron en este desfile. Este año el Poder Judicial fue el dedicado de este desfile por parte de la Comisión Cívica. Sí, muy contentos, muy halagados de que le hayan dedicado al Poder Judicial esta actividad tan memorable. En nuestro 195 aniversario, el Poder Judicial quiere insistir en que tenemos un programa muy importante de facilitadores judiciales, que es la participación directa de los ciudadanos, de las comunidades de este país y de este cantón, y que tengan un acceso más vivido con la Administración de Justicia y participen en la solución de los conflictos, muy propio, como lo hacían nuestros abuelos en su época. Meses de ensayos fueron reflejados en cada una de las presentaciones. ¿Cuántos vienen con usted acá como abanderados? Doce. Doce. Y cuénteme, ¿cómo estuvo los ensayos? Si es... Bonitos, bien, bien. ¿Cuánto tiempo practicaron? Como un mes. ¿Cansado ha sido todo este proceso? Sí. Precisamente por el niño que quiere participar, porque en la escuela la verdad ellos se les trata de... los pocas cojas que les compramos a la escuela se las dota. Ellos no tienen que pagar nada por venir, no tienen que comprar el traje, no tienen que pagar costura ni nada. O sea, el grupo de compañeras se las ingenia para que todo salga, parte de la escuela. Ya, y algo muy lindo porque así como podemos participar, sabemos que somos estudiantes muy estudiosos. ¿Qué tal la delegación para hoy? Ya, y bien, me parece bien. Las provincias vienen de materno y kinder, luego tenemos los abanderados, que son niños de sexto con excelentes promedios, y la banda que también nos acompaña, y las bastoneras. Es un honor para nosotros, están desfilando un año más. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuánto conllevó este proceso para verlos hoy acá? Bueno, consideramos que tenemos más o menos de tres a cuatro meses de estar ensayando con los niños, y los padres han sido un motor excelente para que esto se lleve a cabo, y los diferentes docentes que trabajamos en esta institución. Y eso sea cierto, ojalá, nos preparamos mucho. Cuénteme, ¿cuánto tiempo de anticipación ensayaron y todo esto? Cuatro meses, todos los días, a veces hasta cuatro horas por día. ¿Cuántas chicas son? Como 22 por ahí. ¿Podríamos decir que la belleza generaleña siempre se resalta cuando salen de bastoneras? Ojalá sea cierto, nos preparamos hasta lo más linda que podamos. En esta ocasión, gran cantidad de personas llegaron a observar el espectáculo. Muy bonito. Pero se vino preparado usted con la familia, banquitos y todo. Ah, sí, claro. Sí. ¿De dónde es vecina? De ahí, de los chiles. ¿Tiene algún familiar que hoy sale acá en el desfile? Sí, dos nietos. ¿Viene a apoyarlos, por supuesto? Sí, claro. Porque hay que celebrar, hay que celebrar la libertad que tenemos, entonces hay que venir patriótico como tiene que ser. Es importante que disfrutemos y que también celebremos que vivimos en un país como Costa Rica. Claro, estamos súper bendecidos por Dios, entonces hay que celebrarlo. Sí, muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy? Cómo la gente se identifica con los colores patrios y cómo apoya, ¿verdad? Sobre todo. El espectáculo se dio, la lluvia subo presente, sobre todo casi al final del desfile. A pesar del clima, el desfile se realizó. Los estudiantes desfilaron y mostraron todo su talento. Los padres de familia disfrutaron y el público los aplaudió.